Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que en el mes de enero unos 70.000 trabajadores de este sector se les aplicará el acuerdo tripartito, como es el aumento del 8.25% del salario mínimo. Los trabajadores van a ganar de 5.911 Córdoba, van a empezar a ganar a partir del próximo enero, por los acuerdos tripartitos, más de 6.311 Córdoba, que eso equivaldría al 8% más el aumento a los precios de los trabajadores que ganan por producción. ¿Cuántos serían los beneficios? Bueno, los trabajadores directos serían alrededor de más de 70.000 trabajadores que están ganando salario mínimo en el sector Zona Franca, pero como ganan por producción, pero en sí, todo el sector beneficiado serían los 128.000 trabajadores, que también les correspondería en las políticas de las empresas de salario, ir incrementando de acuerdo a su eficiencia, calidad, a los trabajadores indirectos, pues también se les aumentaría aumento salarial. Ortega afirma que el sector Zona Franca es el que ha tenido mayor dinamismo. A pesar de la crisis, este podría crecer en un 8%. Si íbamos a exportar 1.500 millones en solo sector textil, se van a importar casi 1.600 millones de dólares, y ya todo el sector, lo que es Zona Franca, los componentes de tabacos, arnese, calcenter, van a dar más de 2.500 millones de dólares en exportaciones, y eso podríamos decir que va a ser un crecimiento que no lo esperábamos. Y también el sector textil, porque también estamos aumentando el volumen de producción, porque algunas empresas también, por la misma situación de Haití, que hay una convulsión también en nuestro país, entonces muchas marcas quitaron los pedidos a Haití y se los dieron a empresas nicaragüenses, entonces las empresas nicaragüenses tuvieron que contratar más trabajadores, ¿verdad?, para cubrir la producción que estaba destinada a ese país. Entonces podríamos decir que Zona Franca vamos a cerrar con 128.000 nuevos empleos del sector de Zona Franca, ¿verdad?, después que habíamos dicho que íbamos a andar en unos 125.000, vamos a crecer en 128.000 empleos, ¿verdad?, para este año, un crecimiento de más de 2.500 millones de dólares en exportaciones y probablemente entre el 8% de crecimiento en volúmenes de exportaciones. Noticias 12, Darlin Tellez.